Yo soy Fredo, Fredo Fox, y soy un zorrito verde de nariz colorada, chaleco corto y pajarita. Y lo que más me gusta es hacer, amigos. Bueno, veréis, os quiero hablar de una cosa que nos importa a todos. El agua, claro. El agua es un tesoro. ¡Fredo! ¡Fredo! ¡Hola! ¡Sí! ¿Y creéis que es fácil conseguir agua limpia y fresquita para todo el mundo? ¡Sí! ¡No! 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 ¡Eso es lo cierto! ¡Que no es! Pero cómo no va a ser fácil, hombre, si un grifo lo tiene cualquiera. ¿Tú bebes agua potable o agua de pozo? Agua de pozo. ¿Cuántos niños pueden beber agua de pozo que tú conozcas? Entre uno y siete. Unos siete por lo menos. ¿Sí? ¿Y os habéis puesto manos alguna vez? Sí. ¡Vaya! ¿Con diarrea? Sí. ¡Oh! ¡Qué mala pata! Supongo que entonces estarás deseando que el agua potable llegue a tu casa. Lo más pronto posible. Lo más pronto posible, claro. Y cuando llegue tendrás que cuidarla como si fuera el tesón. Sí. Como de ver la parte media. ¿Y has llevado agua hasta tu casa? ¿El pozo hasta tu casa? Sí. Pero lo habrás hecho un quince y treinta, claro. No. ¿Encargo? No. ¿Pues cómo lo has hecho? Lo puedo en mi hombro y ahí voy caminando. Sí. ¡Sí! ¡Gracias!